Quiero, quiero ver el pato, pato. Quiero, quiero ver el pato. Lo que se trata es de darle el mayor número de pastelazos a los patos. El que le dé más pastelazos será el ganador. ¿Ok? ¿Qué les parece si empezamos con... ¡Brett! 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 ¡Y decimos! ¡Una, dos, tres! En ese momento es el plan para Brett. ¡Toma el primer pastelazo! ¡Más! ¡Se la agacha el pato! ¡Garada! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Vean además el giro! ¡Oh! ¡Y dos pastelazos! ¡Pero no se atreve! ¡No se atreve! ¡Uy! ¡Un poquito más arriba! ¡Y lo que le viene a dar el pastelazo! ¡Vean además! ¡Ándame, Villalpando! ¡No se lo esperaba! ¡Binche Peter! ¡Otro pastelazo que recibe! ¡Qué bárbaro Brett! ¡Brett se prepara! ¡Pastelazo, Villalpando! ¡Ahora los patos se empiezan a poner nerviosos! ¡Binche Peter está cada vez más nervioso! ¡Le hace burla a Brett! ¡Villalpando no lleva ninguno! ¡Villalpando se salva! ¡Villalpando se salva! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Brett! ¡Villalpando se salvó! ¡Muy bien, Brett! Y vamos a ver cómo lo hace Sofi. ¿Estás lista, Sofi? Es momento de Sofi. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Sofi! ¡Bien, Sofi! ¡Buena puntería, Sofi! ¡Bien, Sofi! ¡Qué bárbaro! ¡Sofi está saliendo mucho mejor que Brett! ¡Qué bárbaro! ¡Sofi nuevamente le vuelve a dar un pastelazo! ¡Villalpando se salva! ¡Ah, se saldrá! ¡No se saldrá! ¡No se saldrá! ¡No se saldrá! ¡No se saldrá! ¡En la cara, Sofi! ¡Síguelo, Sofi! ¡Qué bárbaro! ¡No se lo esperaban! ¡Villalpando! ¡Qué bárbaro! ¡Entre los dos! ¡Esto ya ha sido masacre! ¡Qué bárbaro! ¡No se lo esperaban! ¡Qué bárbaro! ¡Están viendo otro pastelazo en la cara! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! ¡Villalpando! ¡Seguro tiempo! ¡Qué bárbaro, Sofi! ¡Ahora sí, Sofi, pásate de este lado! ¡Y decimos! ¡Uno, dos, tres! ¡No se agachan! ¡No se agachan! ¡Corre, pinta el nombre! ¡Lasanita, lasanita! ¡No se agachan! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Me lo dio la vera cara! ¡Capi! ¡En la cara! ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se está poniendo buenísimo esto! ¡Esto es una masacre! ¡Locas los pelabas! ¡Tiempo! ¡Lo hice muy bien! ¡Pero la ganadora es... ¡Sofi! ¡Sofía y Brett! ¡Ha sido un placer tenerlos aquí en el programa! ¡Muchísimas gracias! ¡Les deseamos todo el éxito del mundo! ¡Donde Brett y Lemon!